Gracias por continuar en sintonía de TN23, todo noticia, recuerde a las 4 de la tarde inicia el toque de queda, por favor, permanezca en su vivienda y recuerde también que la televisión guatemalteca se ha unido con los motociclistas de este país con el objetivo de beneficiar a las personas más necesitadas, a las más vulnerables debido a lo que está ocurriendo en nuestro país, a todo lo que esto contribuye definitivamente y arrastra, sobre todo cuando hablamos del impacto económico. Por eso hemos solicitado la ayuda de los guatemaltecos para poder llevar víveres a estas personas, a los más afectados. Tenemos en este momento comunicación con el periodista Carlos Sandrino, que justamente nos tiene más detalles acerca de esta campaña, Acelerando por Guate. Carlos, ¿dónde se encuentra? Hola, muy buena tarde, buena tarde televidente, como bien lo has dicho, la campaña Acelerando por Guate, la cual inició el pasado 13 de abril y concluye hoy. Esta campaña que busca ayudar a guatemaltecos afectados por el COVID-19, nos encontramos ubicados en estos momentos en la zona 11 de Colonia Carabanchelli, portadora del Chato, aquí a mis espaldas se encuentra gran cantidad. Bien, vamos a tener la comunicación en unos momentos de nuevo con Carlos Sandrino, respecto a esta campaña, como le indicaba, Acelerando por Guate, campaña que lanza la televisión guatemalteca y los motociclistas unidos. Recuperamos la comunicación con Carlos, adelante. Estamos en estos momentos con Hugo Hernández, que nos tiene detalles sobre cómo va esta campaña. Esta campaña va muy bien montada, está generando orden y sobre todo está abriendo el corazón de muchos guatemaltecos, no solo de motoristas, sino que de amas de casa, personas que su economía es independiente y nos han traído una buena donación este día. Esperamos seguir recibiendo toda la semana entrante igual o mayor cantidad de víveres. Recuérdense, guatemaltecos, que mientras más dan, más entregamos nosotros. Nosotros estamos haciendo una labor por aquellas personas que no tienen que comer y que se acercan a cada momento a nosotros. En este caso, Alex, importante la invitación para que la gente entonces continúe aportando. Recordemos que puede llevar, en este caso, donación a las personas y no importa la cantidad. Claro que sí. Ahí sí que invitamos a todas las personas, a todos los bikers que se aboquen a cualquier centro de acopio a dejar lo más que su corazón pueda donar. Puede ser una libra de frijol, una libra de arroz, azúcar, todo lo que son insumos básicos que sepamos que nos puede ayudar bastante para apoyar a bastantes personas. De igual forma, hago la invitación a todas las personas que no han sido parte de este movimiento, a todos los clubes que se puedan abocar con nosotros, a cualquier centro de acopio que les quede cerca. Ya nuestro compañero más adelante nos va a brindar la información de todos los centros de acopio para que se puedan abocar con nosotros para poder brindar su apoyo. Excelente, la ayuda está llegando entonces, arroz, frijol, aceite, bastantes productos de la canasta básica que se van a embolsar y se van a encajar para posteriormente buscar en las calles a gente que de verdad necesita esta ayuda a consecuencia de esta pandemia que recordemos ha paralizado prácticamente la economía del país. También Carlos nos acompaña en esta campaña. La invitación hay que estarla bien grande con la gente y recordemos que la gente puede continuar haciendo esta semana, así que lo importante es insistir en la invitación a las personas. Claro, es importante que sepamos que nuestra campaña no la vamos a terminar hoy, vamos a continuarla por ocho días más, así que todos invitados, mire, cualquier cosa que traigan una bolsa de arroz, frijoles, aceite a los centros de acopio, son bienvenidos. Vamos a estar dando las direcciones más adelante de dónde pueden dejarlos. Si no quieren salir de su casa por algún motivo, pues ustedes están cerca de los centros de acopio, se pueden comunicar con nosotros y nosotros podemos mandar un motocerrista para que vaya por la ayuda. En serio, es momento de unirnos, hay muchas familias necesitadas, ¿verdad? Sabemos que no pueden salir a sus casas de trabajar por temas obvios, ¿verdad? Entonces es momento de la hermandad, que nos unamos y que nos apoyen. Excelente, Carlos, gracias por la invitación. Entonces, recuerde, puede continuar aportando en este caso para la emergencia que tenemos en el país y no solo en Guatemala, es a nivel mundial. Y como comentábamos, tenemos ocho centros de acopio ubicados en el departamento de Guatemala. Estamos en estos momentos también con Edgar Barrientos, que nos va a dar las direcciones exactas para que usted aún pueda acudir a llevar soporte. Edgar, por favor. Claro, con mucho gusto. Las direcciones de los centros de acopio serían las siguientes. La primera y tercera avenida, 437, zona 13, Pamplona. 14 avenida, 287, zona 11, Colonia Carabanchel, Importadora del Chato, que es en donde nos encontramos en este momento. Calle Martí, 1202, Motomartí, zona 2. 2, kilómetro 16.5, Carretera El Salvador, Taller BM, Motosport. Segunda avenida, 175, Colonia Santa Delfina, Villacanales, Carwash, La Cabañeta. Lote 88, Manzana J, Sector 1, Prado de Villahermosa, Biker House. 16 avenida, 1083, zona 6, Taller Motostock. Tercera avenida, final, lote 1, Manzana 56, Colonia Cerro Corado, Amatitlán. Y séptima calle, 124, zona 4, San Miguel Petapa, Portal Santa Inés. Esas son las direcciones. Estamos ubicados en diferentes puntos de la ciudad capital. Entonces, se pueden abocar a cualquiera de ellos. Una libra de frijol, una libra de arroz. Para nosotros puede ser poco, pero para alguien en esta situación tan dura que estamos viviendo, puede ser uno o dos tiempos de comida para su familia. Entonces, los invitamos y de una vez les damos las gracias por el apoyo que nos van a dar. Bueno, excelente. Entonces, la invitación ya está hecha, amigo televidente, para que usted pueda continuar aportando, si sí lo desea. La campaña que me indicamos concluida este día, pero vamos a estar una semana más para que usted pueda tener la oportunidad. Nos tuve la oportunidad este día de poder hacer su aporte. Como se miran imágenes, afortunadamente guatemaltecos dijeron presentes a campaña. Alan, muy buenas tardes, mi reporte. Vuelvo contigo al estudio principal. Y recuerden, somos Acelerando por Guate. Bien, ahí estaba entonces Carlos Sandrino con esta importante información. Definitivamente es importante la unión en este momento, sobre todo para llevarle esta pequeña ayuda a los más necesitados familias que se están viendo seriamente afectadas por la pandemia del COVID-19. Evidentemente todos estamos saliendo afectados, pero hay personas aún más vulnerables. Así que esa ayuda le va a llegar, por supuesto, a los más necesitados. Nosotros lo vamos a mantener al tanto también aquí, no solo de los centros de acopio, sino por supuesto de la entrega de todos los productos que usted amablemente ha donado. Con esta información vamos a la pausa. Por favor, no cambie. Recuerde, a las 4 de la tarde inicia el toque de queda.